El ponerme en la camiseta es un gran orgullo, es un honor, es un privilegio como mexicano el poder defender a mi país. El sueño de todo futbolista, el estar entre los 23 creo que es un orgullo porque representas a todo un país, creo que todo México está al pendiente de esta selección. Sabemos que hay millones de aficionados atrás apoyándote, esperando todo de ti, esperar a que el partido lo salga victorioso y bueno yo creo que es un gran compromiso y te sientes muy feliz por toda esa sensación que viven. Gracias.